Es el Tata Martino, el técnico mesiánico esperado por el tri. Hola Paco, ¿cómo estás? Saludos aquí en un programa más de El Cuartote. ¿Cómo te va mi gallo? Pues aquí con los números, números impresionantes en todo lo que lleva en su historia desde hace un año, diez meses, un poquito más, el Tata Gerardo Daniel Martino, nacido en Rosario, que dirige ahora a la selección mexicana. Es el esperado, el que nos va a llevar a ese quinto partido que es mitológico, pero ¿tú crees que sea él? Pues mira, por lo pronto es un tipo con muchísimos éxitos como entrenador, obviamente fue jugador, jugaba de diez y todo, pero metiéndonos al tema, de entrenador, es impresionante. El Tata Martino está por cumplir ya en noviembre de 58 años, y como entrenador en Paraguay, ganó con la Libertad de Paraguay la liga en 2002 y 2003, le pasó al Cerro Porteño y en 2004 también ganó la liga. En 2006 regresó a Libertad de Paraguay y ese mismo año volvió a ganar la liga. Esos logros lo llevaron a ser nombrado como el director técnico de la selección paraguaya, quienes en el Mundial de Sudáfrica 2010 llegaron hasta cuartos de final, siendo eliminados por España, quien a la posta salió campeón. Asimismo también en 2011 dirigió a Paraguay en la Copa América y los llevó hasta la gran final, siendo eliminados por Uruguay Paco. Sí, es un tipazo y mira, tú dijiste su edad tiene, aunque se ve mayor, porque parece Tata con su aspecto, se ve como de 60 y algo, apenas va a cumplir 58 y prácticamente tiene 48 años metido en el fútbol. Empezó a jugar desde los 10 años en las fuerzas básicas del New Wales Old Boys allá en Argentina. Y después fue un jugador, como bien dijiste, promedio, no malo, medio. Creo que metió 35 goles como medio, era un número 10 típico como jugador. Tenía muy buenas características, buen control de balón, pasaba muy bien, también leía el campo, tenía una visión panorámica del campo y creo que todo eso también le ha ayudado. Ese es tema para otro programa, Gallo, qué tanto influye la posición que jugó un entrenador cuando jugó, cuando fue futbolista, en su visión de técnico. Sería un tema muy importante que desarrolláramos, si te parece, pero en otros programas. Y este hombre ha logrado en el tri más que todos, mi Gallo. Pues miras, con sus asegúnes, ¿no? También complementándote rápido su carrera de entrenador, porque de veras es impresionante. En 2013 regresó a Argentina y ganó la liga con el New Wales Old Boys. Este día pasó al Barcelona y de inmediato ganó la Supercopa en 2013, pero no pudo ganar ni la liga, ni la Copa del Rey, y tampoco ganó la Champions. Después fue contratado por la selección argentina y dos veces fue, llegó a la final de la Copa América y las dos veces la perdió, quedó como subcampeón. De ahí en 2018 se fue a la MLS y sacó campeón a la Atlanta, Atlanta. Y de ahí están en el ojo los directivos mexicanos y ya con la selección mexicana, en 2019 salió campeón en una Copa de Oro. Es un muy buen entrenador, desde luego que ha traído un récord muy, muy interesante en cuanto a partidos jugados y partidos ganados. Ha tenido una productividad muy buena, pero recuerda que cada vez la selección mexicana con todos los torneos europeos le cuesta muchísimo jugar con selecciones de nivel. Vimos la semana pasada un muy buen partido contra Holanda, que en su propia casa ganó 1-0. También el martes pasado jugó contra Argelia en Holanda. Y bueno, aunque sea con 10 hombres, sacó un empate a dos. Pero yo lo que cuestionaría o lo que te cuestionaría un poco, Paco, es que habría que verlo realmente con rivales de mayor envergadura. Desde luego que va a ir al Mundial y bueno, pues lo que todo el mundo soñamos o lo que todo el mundo queremos es que llegue ese famoso quinto partido. Que de no hacerlo ya no va a ser el Tata Martino, va a ser el Caca Martino, ¿no? Pero tiene todo el material, tiene todo el conocimiento, tiene un palmarés impresionante como entrenador. Y ojalá en verdad, Paco, este sea el entrenador que nos lleva a tener una verdadera satisfacción en el Mundial. Claro, llegar al quinto partido, mira, si me dijeras México llega al quinto partido y ya hicieron los de Morena, o sea, acaba ese movimiento, ¡Uy, ta! Pero creo que llenaría mi casa, que es tu casa de veladoras. Pero bueno, aún así, llegando al quinto partido, aunque juega así, yo a veces te pregunto, ¿y qué pasaría? Paraguay ya llegó, Costa Rica ya llegó, Estados Unidos también ya llegó a ese quinto partido. Y no ha pasado mucho más. No sé qué opinas al respecto, Paco. Mira, pues tiene razón en cuanto a los rivales de peso, pero aún así, sus números lleva 20 partidos y trae un 89% de efectividad después del último contra Argelia porque fue un empate. Antes de ese traía el 91, arribita de 90. Es un hombre que además, yo digo que es un argentino atípico, ¿por qué? Porque sí es sencillo y carismático, auténticamente. Es un hombre mesurado, templado. Tiene los conceptos del fútbol muy claros. Es poco intenso en su personalidad. Es muy razonable. Es sencillo, como ya dije, y carismático. Tiene además, yo creo, una autoridad moral sobre el equipo que la hace ver también en el vestidor. Cree mucho en los chavos. Metió a jugar a Lainez. Dice que es el futuro. Cuando Lainez no tiene minutos en el Betis, lo están vendiendo y lo mete, y mete un golazo Lainez para empatarle el partido a Argelia. Es un hombre que nos puede llevar a otras dimensiones y ojalá y el Tata no se convierta en el Tata del profesor Girabales. Pues mira, tiene muchas cosas a favor. Va a llegar una generación bien importante de futbolistas. Él es un excelente entrenador. La bronca es la falta de competencia en el torneo mexicano, que obviamente la gran mayoría de las personas que van a, de los jugadores que van a conformar la selección del torneo mundial en Qatar, seguramente la gran base va a ser de todos los que juegan en el extranjero. La bronca son los directivos que siempre están buscando el negocio y la competencia les va a lo que acaban. Pero seguramente con el Tata también hay que pensar muchas cosas. Vamos a ver cómo quedamos rankeados, en qué grupo quedamos, cuáles van a ser los rivales, cuál va a ser la ruta que va a tener que seguir México, pues sobre todo que seguramente pasa la segunda ronda y con quién se eliminaría. Y de ahí probablemente si no es un equipo muy fuerte y México viene bien embalado, se podría ir al quinto partido. ¿Y por qué no, Paco? Igual hasta el sexto, ¿no? Desde luego no van a llegar a la final nunca ni nada. Aquí la bronca es que si tú cada cuatro años tienes un examen final donde todo mundo te va a checar, donde tus sinodales van a estar súper pendientes de cuál es tu desenvolvimiento y tu desarrollo, que tengamos cada cuatro años la desafortunada actitud de no prepararnos a ese gran examen, ¿no? Todos los cuatro años las pasamos en el transcurso de mundial, entre mundial y mundial, las pasamos haciendo pruebas, cambios, no es un número de tonterías sin tener realmente y bien enfocados la visión de cuál es realmente la meta donde quiere llegar el fútbol mexicano. Porque lo que sí se podría conseguir llegando a un quinto partido es que definitivamente podríamos exportar más, mucho más jugadores y además a ver si ya también no solo Aguirre podríamos empezar a exportar también entrenadores mexicanos, Paco. Pero mira, ahorita que mencionas a entrenadores mexicanos, fíjate que el Tata ahorita ya en 89% de efectividad y con un score de más 34 a favor con 53 goles a favor y 19 en contra muestra un equipo muy ofensivo. Fíjate que Juan Carlos el loco Osorio logró pues un muy buen porcentaje de efectividad también. Él traía más 84. Aguirre 78. El Chepo logró 75. Hugo más 64. Luego tenemos al Piojo en su pequeño tiempo que estuvo en la selección 61% de efectividad. Y el Chela Volpe su paisano 52% de efectividad. Si te vas más atrás Bora logró el 70%. Cárdenas el 62. Y Miguel Mejía Varón el 41% apenas de efectividad. Esos números lo malo es que nos hacen ilusionarnos un poco mi gallo y todos quisiéramos ver a México como tú lo dijiste. Ojalá y no pasemos del Tata al Tatatá porque entonces sería una vez más. Lástima Margarito para la selección mexicana. Sí, que no se vuelva en lugar del Tata que no se vuelva el Cacas Martino. Oye y hablando de todos los entrenadores que dijiste fíjate que como recordarás en 1986 Bora sí jugó el quinto partido. Era un mundial con otro formato bueno con menos equipos pero México jugó la primera ronda si no me lo recuerdo con Paraguay donde falló un penalti Hugo Sánchez que fue el que me partió de la primera ronda. Jugó contra Irán o Irak como recuerdo y jugó contra Bélgica. De ahí pasó a otro partido y fue donde el golazo de Negrete y de ahí nos fuimos a Monterrey a jugar contra Alemania donde perdimos en penaltis que todo el mundo a la mera se calambró pero no sé si por haber sido un mundial con menos equipos o haber sido de locales como que no sale mucho de que realmente y es definitivo México ya jugó un quinto partido en un mundial independientemente que haya sido un mundial con un formato de menos equipos a partir de 94 y de local pero la unidad de medida para mí es racional la unidad de medida es el mundial porque pueden tener entre los amistosos entre los moleros entre algunas giras Europa entre copas América cuando son invitados entre copas de oro entre algunos otros torneitos que por ahí se organizan pueden tener muy buenos resultados pero finalmente para mí la unidad de medida es el mundial y en el mundial ya estamos de alguna manera acostumbradísimos a que nos quedamos en el cuarto partido y la gran mayoría de la responsabilidad de que no pasemos ese quinto partido es porque los entrenadores de cada uno de esos mundiales dos veces a guirre por cierto a la mera les da el síndrome del entrenador y les empieza el pánico de la gloria y empiezan a hacer cambios bien tontos o empiezan a cambiar el sistema simplemente no se proyectan como ganadores en ese partido y eso también es un problema que mentalmente tenemos que resolver creo que esa sí sería una gran ventaja del Tata que no le van a temblar las piernas en un momento dado si se ve en la crucejada de un partido de inición donde pudiera llevarlos ya a la siguiente ronda oye ya para despedirnos reconozco que me ganaste la de Nacho Ambriz tenías toda la razón no era campeón de liga era un campeonato de CONCACAF reconozco e iremos a la posolera ¿no? ¿cómo se llama? la gran posolera la posolería pues ya sea gente de Huacán donde tienes tu casa cuando vaya a México ahora que acabe todo este desastre porque ahora con la entrada del otoño y próximamente el invierno esto se va a volver más peligroso pero mira independientemente de eso Paco me va a dar muchísimo gusto personalmente que nos vayamos a echar una buena comidita junto con nuestro productor Gabriel Romo y que platiquemos de todo este ya más de 7 o 8 meses del cuartote que nos ha ido muy bien y que la cotorremos muy tarde Paco y efectivamente Ambriz nunca siguió campeón de liga y ahí va una trivia para el público que nos escucha a ver si alguien se la sabe ¿quién es el único técnico que en la historia del fútbol mundial ha ganado dos campeonatos del mundo? yo lo sé ¿sabes si no? ahí se las dejo de tarea yo lo sé a la próxima ¿tú si lo sabes? sí bueno sale nos vemos en el próximo migaño mucho gusto saludarte un abrazo a Gabriel Romo y que estés muy bien cuídate mucho Paco a Gabriel Romo 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 a Gabriel Romo